Bueno, antes de nada me presento, soy Víctor Molina, soy responsable del equipo de preventa y de telco en Chesco en España. Y bueno, ¿cuáles son los principales retos? Realmente hay varios retos, pero yo diría que el principal es no olvidar que estos nuevos entornos tienen muchas capacidades nuevas, son entornos muy dinámicos, son entornos que crecen fácilmente y que son entornos donde se ha primado muchísimo la operatividad, el time to market, el que una empresa pueda poner a disposición del negocio algo rápidamente y este crecimiento muchas veces va en contra de la seguridad. Entonces realmente a veces está reñido, pero no porque no exista la tecnología, sino porque nos olvidamos de que este entorno hay que securizarlo de la misma manera y podemos ir, podemos cometer el error de desplegar todos estos entornos sin aplicar la medida de seguridad adecuada. Desde Checkpoint tenemos las tecnologías y tenemos las capacidades para poder implementar con la misma flexibilidad que la nube la seguridad en todos estos entornos. Si hablamos de nube pública y hablamos de micro nubes que se pueden crear dentro de la nube pública o en premise, como pueden ser entornos de contenedores o entornos serverless y siempre estamos bajo la misma pregunta. Es decir, empezamos a utilizar un nuevo entorno con una nueva complejidad y la pregunta ante él ¿y qué estás haciendo de seguridad aquí? La respuesta siempre es un pues nada. Entonces ahí ese es el gran error, ese es el gran reto, no implementar medidas de seguridad y tecnologías de seguridad en los nuevos entornos y no contemplarlo. Recordemos desde que Checkpoint también podemos aplicar tanto medidas de seguridad como de postura de seguridad en todo el entorno de nube pública, saber que está bien configurado, saber que todo está como debe estar, hasta medidas más avanzadas para proteger los workloads, para proteger la seguridad de red, las aplicaciones web y todos los contenedores y mi entorno de serverless. Buenos días, mi nombre es Julio García, soy Enterprise Security Executive en Microsoft y bueno pues Microsoft entiende la seguridad de la nube dentro de lo que es el concepto de transformación digital. Nosotros pensamos que iremos a un modelo híbrido multicloud y al igual que otras, el negocio y TI está transformando, entendemos que es necesario una transformación también del modelo de seguridad. Hay que entender que nosotros entendemos, ahora mucha gente ve la nube como una extensión del on-prem, pero entendemos que esto acabará siendo al revés, es decir, on-prem seguirá existiendo, pero tendrá un mayor peso y protagonismo todo lo que es la nube. Entonces, como comentaba antes, es importante que empecemos a pensar de otra forma, que cambiemos de perspectiva y que empezamos a ver la nube no sólo como un activo a proteger, sino como una herramienta que nos va a permitir proteger el resto de entornos. Esto lo podemos hacer de dos formas, aplicando un nuevo modelo, que es un modelo SIR o TRAS, basado en identidad, y también aprovechar las capacidades que nos ofrece la nube para manejar grandes volúmenes de información y datos, aplicar aprendizaje automático y automatización a todos los procesos, de forma que podamos proporcionar una reducción de los tiempos de respuesta, por tanto una reducción de los tiempos de respuesta, por tanto una reducción de la riesgo. Hacer un uso más eficiente del presupuesto de seguridad que tenemos, reduciendo costes de integración, de despliegue y de operación, y finalmente proporcionando al negocio la agilidad que requiere. Simplemente como ejemplo de micro servicios basados en contenedores, es un tipo de servicio que requiere mucha agilidad y la seguridad tiene que acompañar a todo esto. Desde el Microsoft lo que ofrecemos a los clientes es una opción de consolidación en una plataforma con estas capacidades que ofrece la nube de Azure, de forma que los clientes puedan obtener todos esos beneficios de reducción de riesgo, reducción de costes y agilidad. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Ángelo Termín, soy responsable de los servicios de ciberseguridad de T-Systems en Iberia. Estamos hoy aquí para hablar de la seguridad en la nube y cómo T-Systems está ayudando a sus clientes en todo lo que es la transformación hacia la nube. Digamos que nosotros somos una empresa integrador y lo que estamos haciendo es a través del conocimiento de las personas y del equipo que tenemos y gracias a la tecnología y alianzas como la que tenemos con Microsoft y Checkpoint, estamos creando una serie de partnerships con clientes para ayudar en su transformación hacia la nube. Yo creo que no hay duda ya de si tenemos o no que transformarnos o que migrar a la nube. Creo que todos estamos de acuerdo en que el mundo es híbrido y además que tenemos que trabajar en entornos multicloud, con lo cual es muy interesante tener un partner que sea capaz de cubrirlo todo, a que tenga una visión más holística y que sea capaz de aliarse con IPL escalers tan importantes como es Microsoft y de usar tecnología tan clave como la de Checkpoint. Entonces, por ejemplo, puntos muy importantes que tenemos que trabajar o que estamos trabajando es todo lo que se refiere a la gestión proactiva de la postura de seguridad y esto lo estamos haciendo certificando a nuestro agente en tecnología como Checkpoint.9 o sacando partido de la propia seguridad del hiperescaler de Microsoft como el Azure Security Center. Luego también es muy importante sacar partido de la seguridad que nos proporciona el propio hiperescaler y por ejemplo Azure nos da la posibilidad y un enfoque muy basado en la identidad. cuya pedida era Angular es Azure Active Directory. Entonces, con esa identidad basada en cero trans. Entonces, bueno, pues nosotros compartimos también esa filosofía y ayudamos a nuestros clientes a sacar partido de esa nueva arquitectura en la nube. Bueno, también es muy interesante tener una correcta monitorización y respuesta cada vez más en tiempo real de toda nuestra infraestructura en la nube. Bueno, en la nube, en on-premise o en cualquier nube en la que estemos. Entonces, bueno, pues a través de los servicios de SOC que tiene T-Systems en Madrid también podemos proporcionar esa capa de seguridad, monitorización y respuesta. Es muy importante también en los entornos cloud ser muy proactivos con la parte de cumplimiento. Todos sabemos ya que la responsabilidad es compartida y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que tanto nuestros proveedores como los third parties que están trabajando en estos entornos, bueno, pues que tengan, que cumplan muy bien con nuestras políticas, que estén muy bien definidas para que no haya problemas. Entonces, bueno, también recordar que T-Systems es una compañía certificada en ENENS nivel alto y bueno, pues estamos dando servicios a entidades públicas críticas gracias a este nivel de certificación. Y bueno, pues también con servicios con un enfoque muy holístico, como he comentado, servicios como el T-Sase, pues enfocado al paradigma de Gartner en el que la seguridad y las comunicaciones tienen que verse como un único bloque y que además es un servicio que permite que, bueno, pues proporcionar la seguridad al usuario esté donde esté, ¿no? Desde un enfoque cero trust, proporcionar al usuario esa seguridad y ese acceso a las aplicaciones, esté donde esté en cualquier momento desde cualquier dispositivo, ¿no? Siempre realizando una conexión intermedia y nunca conectando directamente a nuestra infraestructura, ¿no? De esa forma eliminamos las VPN, se hace de forma transparente y garantizamos la seguridad, puesto que nunca vamos a acceder directamente al aplicativo, esté en la nube o esté en on-premise. Siempre va a haber un security gateway entre medias, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta serie de herramientas unido, por supuesto, a una estrategia clara y al seguimiento de una planificación, pues bueno, son todos los aspectos que estamos trabajando con nuestros clientes y, por supuesto, de la mano de Microsoft y Checkpoint, con lo cual os invito a todos a que contactéis con nosotros y encantados de poderos ayudar en vuestro día a día. Muchas gracias.